¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Joan! ¡Primero! ¡Qué chorro más grande! ¡Sí! no hay un color tío miedo el trofeo de de participación de piedra, el trofeo de piedra vale estamos aquí todos venga a ver quién sale primero ¿dónde se quita la primera? ¡Vamooo! el primero muere, tranquilo, tranquilo, tranquilo lo habéis pasado, osea yo me he quedado aquí detrás he pasado las dos primeras, ¡vamooo! yo me he quedado con más ideas, vale vamos ahora sí, ahora sí que se han pillado todos vale 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 cuidado cuidado con eso ¡Manu! ¡Pero Manu! ¡Dioooos! pero que este tío no le da, ahora sí, osea pasa en hipo y cuando va a pasar gasta pilla ¿sabes? pobrecito de gastar tío ¡Dios! ahora hay que esperar que se quite el agua, Manu tío tú vas muy hardcore ¿eh? Manu va a ganar esto, esto verde tío te colegas que flipas ¿eh? vale cuidao, cuidao con la TNT, vale ahora sí, lo verde ¿no? ¿la TNT? vale, vale perfecto, vale, cuidado, cuidado, LOL, LOL que a mí estaba dando efectos raros de eso tío, osea estaba saltando ya después vale vale, te sigo, te sigo, vamos hipo, vamos hipo, vamos hipo, eso es el lag masi, vale un canario para esto ¡Uy! ¡Vámonos, vámonos! hay que hacer, hay que hacer la de que vas a entrar pero realmente ¡Noooo! 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 ¿Qué ha pasado? cuando estaba a punto de pasarlo tío, estaba amuntísimo ¡Ay que pena venga, venga! ¡No! ¡Otra vez! pero esto, pero si acaba de quitar ¡Manu se ha salvado malditos hacker! pero que acaba de quitarse ¿eh? osea que trabajo de Haha, si. yo no se como podría activar 2 veces tan rápido cada uno tiene un botón, esto de agua tiene un botón y no nos ha dado tiempo de tocarlo vale 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 ¡CORRE MAJICero! ¡Continúo! Continuo venga Ahi te he visto, hai h 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 surround ¿Por qué? nada Continúa, vale, 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 siguiente, 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 uy, esto me va a mi que... ¡Lol! ¡Lol! Pero si no parecía que se iba a caer, tío ¿Y ahora esto qué? Vale, ahí está, ahí está, estaba claro que los rojos iban a ir, venga, 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 y ahí está, segundo, ¡Woohoo! ¡Tercero! ¡Vamos, he quedado segundo! Vale, perfecto, GG, GG La primera vez que me hago podio, eh, madre mía ¡GIGIGUY! ¡Bueno, plantanitos, hasta que este vídeo de arranca acompañado de estos tres melones! Espero que os guste mucho, has podido ayudar, más ¡¡Yo soy una sandía!!! Y nos vemos en el siguiente vídeo, hastaotas, plantanitos, ¡Adiós! ¡Gun! No, y ¡poh! ¡Y po! Me da cogiste mucha pesadadar, ¿eh? ¡Adiós!